de la dirección de plazas y mercados fue detenido en Gómez Palacio ya que exigía cobros a los comerciantes a través de amenazas en la línea telefónica. Juan Carlos Lozano nos tiene los detalles. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Así es, allá en la Comarca Lagunera, pues, tienen a esta persona este jueves después de las nueve de la mañana que elementos de seguridad pública guiados por inspectores de plazas y mercados del ayuntamiento de Gómez Palatino acudieron a la zona centro, ya que un individuo se dedicaba a realizar cobros de diversos negocios, argumentando que era inspector del departamento ya mencionado. Javier Ortiz Martínez, jefe de plazas y mercados, indicó que desde hace varias semanas comenzaron a llegar quejas al departamento de este sujeto. Ortiz Martínez dijo también que las quejas coincidían en la inscripción física, además de que no portaba uniforme, gafete, chaleco, o alguna otra cosa que pudieran identificarlo como es debido. Simplemente, a través de amenazas, exigía el cobro y amedrentaba a los propietarios de los comercios. El funcionario relató que fue a partir de que uno de los comerciantes tomó una fotografía del vehículo del paso inspector, que pudieron acudir hasta esta zona, dando con el responsable identificado como Israel N, de veintisiete años de edad. Finalmente, el jefe del departamento de plazas y mercados exhortó a los comerciantes a estar atentos, pero aseguró que los inspectores de la dependencia a su cargo pueden ser identificados fácilmente. Entonces, mucha precaución para todos los comerciantes de la zona centro en Gómez Palacio, ya detuvieron a esta persona, por lo que ya no podrá hacer estos cobros indebidos. Bueno, hay que estar muy atentos sobre todo los comerciantes con este tipo de personas que, bueno, pues pueden llegar y tratar de hacerles estos cobros y ellos ni siquiera darse cuenta que no trabajan en el municipio. Así que, bueno, esto ocurrió allá en el sector centro de Gómez Palacio para estar muy, muy atentos. Juan Carlos, muchísimas gracias por esta información y qué tal está la temperatura por allá en el estado de Durango. Oye, pues ya ha estado algo caluroso, ahorita estamos a 25, nada que ver allá con ustedes, pero para las fechas que son, ya debería estar lloviendo, ya debe estar más fresco, pero pues no, todavía tenemos sol y algo de calor. Híjole, ya casi para el mes de octubre y el calor está lo que da. Sí. A ver si se componen las cosas. Gracias, Juan Carlos, bendiciones. Igualmente para ti, Ruth. Buenas tardes.